Hola, estoy aquí con amigos comiendo una parrillada palestina, papas fritas, carne asada de cordero, ensalada rusa, kebab y una mezcla de tomate, vegetales y cebolla. Turquish salad o ensalada turca y esto es una ensalada de estilo palestino y el típico pan pita árabe palestina. Bueno, buen provecho, Alex de Gaza, bye.